¡Fue un atentado deliberado en mi contra! ¿En dónde está? ¡Es el colmo! ¡Qué desastre! A un lado, esa criatura no merece protección alguna. Es una heroína. ¡Es una mujer! ¡Jamás será digna de nada! Escucha, ya me cansaste. Ya, es suficiente. Majestad, puedo explicarlo. He oído hablar mucho de ti, Fahmulán. Robaste la armadura de tu padre. Huiste de tu casa. Suplantaste a un soldado. Engañaste a tu oficial al mando. Deshonraste al ejército. Destruiste mi palacio. Y nos has salvado a todos. ¡Ah! Mi pequeña se convirtió en una mujer adulta Y ha salvado a China ¿Tienes un pañuelo? Sí, excelencia Encárgate de que esta mujer sea miembro de mi consejo ¿A un miembro? ¿De qué? Pero, no hay puestos disponibles en el consejo, majestad Muy bien, tomarás su puesto ¿Qué? ¿El mío? Con todo respeto, excelencia Creo que ya estuve mucho tiempo lejos de casa Entonces, toma esto Para que tu familia sepa lo que has hecho por mí Y esto Para que el mundo sepa lo que has hecho por China ¿Qué está permitido hacer eso? Ah, tú eres valiente Oh, gracias Gan, vamos a casa La flor que florece en la adversidad Es la más rara y hermosa de todas Señor, no en todas las dinastías conoces a una chica como esa